Se cancela, lamentablemente, una segunda inspección de la misión de Naciones Unidas en Siria que investigó un presunto ataque con armas químicas que ocurrió la semana pasada en los suburbios de Damasco. La Cancillería Siria informó que la falta de garantías de los grupos armados opositores no hace posible la inspección de la zona donde tuvo lugar dicho ataque. Los sediciosos denuncian al respecto. Es así, el convoy de Naciones Unidas que llevaba a los inspectores, recordemos, fue baleado en la jornada de ayer por atacantes no identificados. Tanto el gobierno sirio como los sediciosos se culparon mutuamente por el ataque que no dejó víctimas. Según un portavoz de la ONU, el vehículo recibió varios impactos de bala y debió retroceder a un puesto de control del gobierno. Se puso en marcha un operativo para conseguir un transporte de reemplazo que finalmente permitiría que se realizase la inspección que estaba prevista, por lo menos para el día de ayer, finalmente.